Zúmbala, retúmbala, para arriba y para abajo como un ímpala, soy rápido y efectivo como un ápala, acéptala, conéctala, tócala, gózala, repárala, pruébala, amenázala, amana, cruces, traduces, vengala, no es como se disfrutes, congélala, cuando se acaba esto, sépala, pero mi flow me dice, aviéntala, ojalá, úsala, quémala. La música te prende de repente, potente, levante el ambiente, el bajo truena diferente, todos los elementos suenan coherentes, acordante, fascinante, elegante, bastante, traigo a mi club a que cante, para alegrarte, un buen chocarte, parte a parte, voy a confiarte, acordes, buen corte, tirarte, y hasta el cielo elevarte, todo lo tenso, con arte, quitarte. Todo lo tenso, quitarte, con arte, todo lo tenso, con arte, quitarte. Mucha gente no sabe que está diciendo, otros mintiendo, se están divirtiendo, viviendo y maldiciendo, hoy cambiaré todos esos vientos. Malas vibras por alegrías, apatías por energías, malos días por buenos días, y que me digas lo que tú querías. Abundante, fascinante, elegante, bastante, traigo a mi club a que cante, para alegrarte, un buen chocarte, parte a parte, voy a confiarte, acordes, buen corte, tirarte, y hasta el cielo elevarte, todo lo tenso, con arte, quitarte. Todo lo tenso, quitarte, con arte, todo lo tenso, con arte, a veces soy bien ocurrente, pero nunca dejo lo decente, a mi Dios, lo traigo en la mente, y sé quién soy, perfectamente, si lo hago, suavemente, diferente, fascinante, con lírica, métrica, bien elegante, en vez enmascarando a todo farsante. Soy rapero, y cantante, músico exclusivo, admirante, del Tupac, y Pedro Infante, hacerlo firme, y pa' delante. Abundante, fascinante, elegante, bastante, traigo a mi club a que cante, para alegrarte, un buen chocarte, parte a parte, voy a confiarte, acordes, buen corte, tirarte, y hasta el cielo elevarte, todo lo tenso, con arte, quitarte. Todo lo tenso, quitarte, con arte. Todo lo tenso, con arte, quitarte. Todo lo tenso, con arte, quitarte. Todo lo tenso, quitarte, con arte.